No te apures, te tranquilo, todo te va a salir mal Muy mal, tranquilo, la verdad No te apures, te tranquilo, todo te va a salir mal No te apures, te tranquilo, todo te va a salir mal Muy mal, tranquilo, la verdad No te apures, te tranquilo, la verdad